Soy Fanny Morales, hija de Pedro Morales, ahora la gobernadora grande de la yumbada de Cotocoyal. Están cordialmente invitados este 30 de noviembre a la ciudad mitad del mundo, al primer encuentro de yumbadas de Quito y sus alrededores, para que conozcan su ancestralidad como pueblo yumbo, y a todo el Ecuador para que conozcan sus raíces y su identidad. Sean bienvenidos. ¡Gracias!